La Radio Me siento muy orgullosa de mi hermana ya que ella a pesar de estar en esta en esta emergencia sigue trabajando con mucho ahínco, con mucha dedicación y espero que sigan así ella y sus compañeros y que no se rindan que de esto vamos a salir adelante todos Nutritía Hola, mi nombre es Jessica Rueda el balón en Radio Tía con el equipo de Deportía Deportía ¡Ataque! Muy buenas tardes Radio Tía y Tía te veo un abrazo gigantesco para todos ustedes gracias por estar del otro lado hay fútbol, hay fútbol, hay fútbol hay partidos señores, es muy bien directo y además hace instantes nada más Atención Independiente del Valle confirmó la venta de uno de sus jugadores más jóvenes y valiosos de la institución pero yo creo que siempre en este tipo de cosas es a ver vendes a un jugador ¿cómo vas a solucionar la venta de ese jugador? Independiente del Valle para mí ya tiene la solución puertas adentro pero bueno, lo estaremos conversando se va al Atlético Mineiro por 4 millones tengo entendido que va a ser una negociación importante del dinero para ser dirigido por Jorge Luis Sampaoli el señor Alan Franco además de unirse a las filas donde ya está el señor Juan perdón Jorge Luis Sampaoli que ya conoce bastante el fútbol ecuatoriano y ahora está en el Mineiro bueno, esto y más lo estaremos conversando hoy también contarles un poquito de detalles desde ayer la International Board adelantaba ciertos temas de reglamento hoy conversamos con Omar Ponce así que también estaremos dando algunos de esos títulos el día de hoy ¿cómo te va el año? muy buenas tardes ¿todo bien? bien José un abrazo para toda la gente que nos está escuchando un gran saludo en el norte sur, este, oeste en cualquier parte de Ecuador un gran saludo a todos nuestros clientes la gente que está escuchando en los diferentes locales de Tía nuestro abrazo a meterle ñeque con actitud desde el Mineiro da da noticia o da que hablar hoy sobre todo por esta gran adquisición ya hace varios días se venía palpando independiente a través de sus dirigentes habían confirmado los acercamientos bueno y ya hoy hubo un videíto especial que le hicieron a a Alan súper chévere porque Alan está desde niño desde Quito independiente Alan ha jugado torneos nacionales ha sido básico y parte de la estructura del equipo ha quedado campeón de la Copa Sudamericana o sea es un orgullo de la cantera y del equipo principal de independiente porque ha sido convocado a la selección nacional del Ecuador joven valor entonces nos pone muy contentos ojalá que le vaya muy bien me nombrabas que tiene que ver el Atlético de Mineiro Jorge Sampaoli está dirigiendo allí y a mí que me tocó estar varios días por allá un lugar bastante futbolero ustedes bien saben que Brasil es como un continente donde en diferentes sectores realmente se ve la pasión del fútbol totalmente distinto la gente de ese sector muy distinta a la de Puerto Alegre distinta a la de Río obviamente este sector el Mineiro el Mineirado donde se juega Brasil está hay tantas culturas un mercado es un continente y hay casi un estado literalmente es un estado por ejemplo hablaba el otro día con Gerardo Lama Junior que él vive allá en Puerto Alegre y me decía hablando un poquito de actualidad médica más que nada me decía no acá en Puerto Alegre estamos tranquilos estamos bien estamos tranquilitos en Sao Paulo y en Río está complicadísima la historia hay gente que tiene mucho más influencia europea que otra más por el lado de Alemania Suiza hay otros que tienen mucha cercanía con Uruguay es más Uruguay la historia cuenta que Uruguay fue parte de Brasil fue una especie de provincia más o menos para que te dan una idea pero hay diferentes pensamientos y cuando estamos allá donde juega el Atlético de Minero donde juega Ecuador en la Copa América del año pasado hace un año casi de Juanito Cazares ha sido un pedido enorme de la gente de que se ha convocado y públicamente no se ha querido afectar nunca la imagen de él aunque él se le ha afectado por hecho que se han podido conocer públicamente justamente allí gente en la selección de la federación entrenadores no lo convocaban después vayan a saber por qué bueno y en su momento lo dijimos hay un periódicazo de uno de los diarios o de las revistas más reconocidas del fútbol argentino donde da en detalles de nueve momentos tristes y horribles de Juanito Cazares entre ellos que ha dado positivo entre ellos en esta pandemia ni siquiera hablar de los otros años porque también los pusieron ahí como detalle tres fiestas en medio de la pandemia tres fiestas José puedes entender esto tres fiestas en medio de la pandemia que ha tenido coronavirus que con los antecedentes que siempre ha llegado tarde que siempre ha tenido problemas con una denuncia que no prosperó de agresiones una cosa terrible de indisciplinas constantemente constantemente la amenaza que si se va que lo sacan supuestamente hoy los brasileños arrepentidos de no haberlo vendido de una propuesta que hubo de tres millones de dólares hace pocos meses la gran noticia es lo de Alan Franco jugador que Dios quiera pueda seguir creciendo y mejorando no solo para su bien para que le vaya bien al ecuatoriano sino que también en beneficio de nosotros de nuestra selección que pueda fortalecerse mucho más y contrapone todo esto San Paoli lo pide Alan Franco si San Paoli no quiere tomar más en cuenta a Juanito Casares eso de lo bueno y lo malo que el día de hoy justamente el Atlético de Mineiro dio que hablar en el fútbol internacional y que tiene que ver con ecuatoriantes Juanito Casares puede encontrar ritmo en otros lugares que él también con su entorno entienda qué cosas tiene que mejorar qué cosas tiene que corregir Juanito Casares porque claramente hay cosas por corregir pero de ahí mira que John hace no sé si te acuerdas que lo conversábamos con esto un poquito contar un poquito eso es lo que se conversa que creo que no tiene nada de malo decir porque era un pensamiento más que nada mío te acuerdas cuando en su momento Melec lo vende Ener Valencia lo venden a Ener a México y más y muchos de nosotros decíamos bueno cómo van a reemplazarlo a Ener Valencia siendo Ener Valencia una de las figuras de ese Melec campeón del fútbol ecuatoriano yo me habló de eso en algún momento sí y lo dijo públicamente y yo le hace algún tiempo es más lo digo en el cumpleaños de Carlos Víctor Morales y yo le decía Pepe Chamorro para que un poquito nos cuente la historia de Miller después ya los detalles que nos contó Pepe que hará en esa mesa de comida pero casi siempre dicen los clubes bien organizados que las respuestas o los reemplazantes tienen que estar casas adentro en ese caso muy particular Miller terminó reemplazando a Ener Valencia y después si tú vas y le preguntas al hincha de Melec oye quién jugó mejor en Ener Valencia o en Miller por años capaz que el 90 y pico por ciento te va a decir no Miller por año fue mucho más que Ener Valencia siendo ambos buenos jugadores creo yo que el gran reemplazante a Alan Franco no es que mañana va a ir independiente a comprar un jugador o no es que va a ir mañana independiente a buscar un jugador independiente creo que ya lo tiene de casa adentro y creo que ese jugador va a ser Moisés Caicedo porque Moisés es un peladito pelado espectacular 19 años campeón de la Libertadores sub-20 hace unos meses nada más en Asunción finalizando el año pasado se empezó a jugar bueno este año ya se terminó de jugar y ya jugando la Libertadores mayores ya independiente Moisés Caicedo está metido goles en la Libertadores de este año sí señor de mayores de mayores entonces no es que digo independiente no va a sentir la ida de Alan Franco claramente la va a sentir porque es un gran jugador Alan y fue fundamental en el título de Sudamericana pero en esa venta hay una gran oportunidad y creo que va a ser la oportunidad de cuando vuelva el fútbol de que Moisés Caicedo venga y se termine de consolidar como titular en el equipo dos datos allí Miguel Ángel Ramírez técnico independiente no quiere que se vea nadie pero según lo que pude averiguar sabía que lo de Alan estaba prácticamente prácticamente que se iba pero la intención de él cuando renovó y una de las intenciones de quedarse es que la mayoría se quede pero ya sabía que lo de Franco estaba muy encaminado esa es una 35% se va a quedar independiente eso no es un dato menor ojo al dato porque se meten unos millones y todavía se queda con 35% por una posible venta en el futuro eso también está excelente y bueno y ojo no es fácil nunca reemplazar es una gran promesa Moisés Caicedo nos encanta lo hemos podido ya ver creemos mucho en su proyección ojalá que siga todo encaminando hay varios jugadores con esas características en nuestro fútbol y varias veces nos ha pasado desde que yo me acuerdo desde niño este es este es este es el que promete algunos le pusieron la eterna promesa a José en algún momento o sea no somos adivinos pero si podemos tener la capacidad de decir que Moisés Caicedo tiene la capacidad para ser un gran jugador ya lo dirá el tiempo hay jugadores que prometieron y se quedaron hay algunos que no prometían tanto y fueron figuras después o sea hay de todo en la viña no será nunca fácil reemplazar a un jugador cuando ha sido muy figura o muy importante parte del equipo bueno los cálculos están allí ojalá que aparezcan más jugadores y que sean mejores me deseo lo mejor Alan Franco aparte un tipo muy sencillo un chico desde muy chiquito trabajador traté a los papás ahora para la final de la Copa Sudamericana y la verdad todo el sacrificio y la felicidad dan han dado han dado todo para bien en buena hora en buena hora por él acá solo para cerrar este capítulo de Alan Franco y también contarles un poquito más de cosas yo investigaba preguntaba y nos contaban de que hace dos meses tres meses Independiente decía vender a Alan Franco imposible 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 es fundamental para nuestro proyecto es fundamental para el equipo es fundamental para lo que queremos no 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 Alan Franco no se mueve ya bueno la cuarentena los equipos están golpeados económicamente hay quienes no pueden invertir y quienes no pueden invertir y bueno después las cosas terminan cambiando y mira que en su momento y esto se hizo hasta público Alan Franco dijo no por ahora por tema familiar preferiría no bueno cambian las cosas y se termina dando eso sí yo creo que estaba preocupado le tengo una fe increíble de Alan y estaba preocupado él por la pandemia una de las cosas de sus dudas de firmar o no firmar porque ya era el nivel de que es decisión de él ya es cuestión de él y estaba un poco asustado pues obvio como todos estábamos asustados y preocupados por el tema de la pandemia bueno entonces eso ya en los próximos días habrá novedades cuando viaja a Brasil y todo lo demás bien por él bien por otro gol hoy recordaron hoy se recuerdan varias cosas se recuerda el gol de Roberto Carlos tremendo gol qué equipo de fútbol el del chanflazo a Francia hoy sabes que no puedo creer esto es como un pestañejo 23 años José 23 años han pasado ese remate increíble otro de tiro libre pero el mundial lo pude ver hoy día también de uno de los mejores jugadores de la historia o el mejor para muchos de Perú esto fue lo cubilla un tiro libre fantástico que hizo en el 78 que es rarísimo porque nunca ves ese gol nunca ves esos tiros libres que le pega con el borde externo por el otro lado de la barrera no distinto la meta al ángulo golazo y el día de hoy es un día histórico para nuestro fútbol porque mucha gente quizás ya hay gente más grandecita del 2002 acá han pasado 18 años hay gente que ya es mayor de edad José hasta ahora y quizás nunca lo vieron nunca vieron y ya cuando tuvieron uso de razón dijeron pero nosotros tenemos tres mundiales y nosotros algunos de nosotros vivimos esto que era imposible de un mundial imposible de un mundial entonces quizás eso que vivimos nosotros hace que valoremos más la situación es un día muy especial hoy para nuestro fútbol muy muy especial hoy día jugamos nuestro primer partido de un mundial cosa que era imposible para muchas generaciones anteriores imposible nunca lo vamos a hacer tenemos tres y ese día jugamos contra Italia un día como hoy en Zaporo increíble como pasa el tiempo 18 años José algo realmente histórico ya un Ecuador que indudablemente indudablemente marcó la historia de ahí solo que para cerrar justamente en ciertas cositas increíble Alan Franco es hiper hiper tendencia que estaba revisando justamente las tendencias solo dos cositas un día como hoy hace tres años bueno se marcaba esa gran final en Cardiff justamente que estuvimos ahí el Real Madrid venciendo por goleada a la Juventus 4 a 1 una de las mejores victorias de los equipos de Zidane en esta época un equipo histórico de Sissou con Cristiano Ronaldo que en esa temporada hizo un récord histórico en Champions marcando mayor cantidad para mí uno de los títulos para mí el título para mí el título más grande de Zidane mano mano de Zidane desde el estilo desde el estilo la forma el juego el nivel que demostró ese Real Madrid además a mi gusto es el mejor Madrid ganador en esta época que el Madrid ganó cuatro Champions esa versión del Real Madrid en Cardiff indudablemente fue la de mayor nivel porque yo le pude discutir le pude discutir contra el Atlético los dos partidos porque no la pasó también en esos dos partidos se la pude discutir contra el Ibero para mí contra el Liverpool no sé sin los horrores de Carius y sin la lesión de Salah capaz que el partido pudo haber sido distinto pero ese día contra la Juventus el Madrid aplastó a la Juve especialmente en el segundo tiempo fue una lección futbolística sí y sabes qué ser bicampeón de la Champions casi imposible en estas épocas casi imposible en estas épocas de fútbol y de nivel ser bicampeón de la Champions tricampeón hay que decir ¿no? o sea eso yo pensé que no lo iba a ver en estas épocas por todo lo que vemos constantemente y cómo se ha movido y la falta de poder poder dar una continuidad de títulos y el Real Madrid lo logró de manera impresionante histórica y legendaria te quiero decir una cosa en ese año después hace un resumen y hace un análisis de las elecciones de Zidane de convencimiento a Cristiano Ronaldo por ejemplo de no hacer Cristiano Ronaldo le encantaba jugar todos los partidos todos los minutos todo 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 convencer al grupo de que hay que saber descansar que hay que saber recuperar para poder explicar y tener un mejor rendimiento lo demostraba en cancha se lo demostraba a los jugadores en la liga en las copas miren cómo están rendiendo y el segundo tiempo contra la Juventus José es la demostración de los conceptos que estoy dando de un equipo de la Juve que si bien tenía sus limitaciones de plantilla la preparación física el nivel físico que tenía el Real Madrid hizo que cuando en el segundo tiempo ya no daban las piernas ya comenzabas a sentir la cantidad de partidos de toda la temporada marques la diferencia aparte de la calidad técnica aparte de la personalidad la preparación física y la recuperación de hacer pedazos a cualquiera y a la Juve que era un gran equipo lo destrozó en el segundo tiempo ese análisis lo hicieron y al final se lo demostró también en esa final histórica en Cardes un partido inolvidable un partidazo de Cristiano después Ascenso poniendo la la zarecita en el pastel con una presentación increíble antes pilas que mañana va a haber fútbol en vivo de la Liga de Portugal con Gonzalo Plata el fútbol de Portugal vuelve hoy una de la tarde es decir en cuatro minutitos nada más vuelve a jugar el fútbol en Portugal Ortimo Enense va a estar jugando contra el Gil Vicente hoy en cuatro minutos arranca ese partido y a las tres y quince de la tarde va a jugar el Famalicado contra el Oporto uno de los gigantes de Portugal y mañana hay que estar muy atento el Benfica el Benfica va a jugar a las una y quince y el equipo de Gonzalito Plata del Sporting en Lisboa va a visitar va a visitar al Gimaraes vamos a ver si Gonzalito Plata tiene minutos en el equipo tres y quince de la tarde para que todos muy pero muy atento otro ecuatoriano a la cancha así que para que estén atentos él debe ser él debe ser el jugador joven perla de nuestro fútbol hoy por todas las características sus veinte juega en Europa juega en Portugal Portugal un país que proyecta muchos jugadores al primer nivel del mundo o sea si tú triunfas allí tienes muchas posibilidades de irte a las grandes ligas Italia Inglaterra obviamente España obviamente y él está jugando él tiene muchos minutos muchas veces o la mayoría de veces es titular o sea Plata de esa sub veinte creo que por por todas las características es el que más feo más destaque tiene en estos momentos José Ignacio Elay Domínguez que dice saludos de la península de Santeleno un abrazo grande para José Ignacio Cintia Pincai que también nos ha visto en todo el programa así que le mandamos un abrazo muy pero muy grande no se olviden de que hay unas promociones espectaculares espectaculares pero en serio acá en Tía por ejemplo yo les cuento que hay en mercadería seleccionada de ropa de ropa hay hasta 30% de descuento en mercadería seleccionada así que ojo al dato ojo al dato promoción vale hasta el 31 de agosto y además me contaba Elías que le mando un abrazo grande que se está cuidando mucho en casa de que hay grandes ofertas también en útiles escolares por ejemplo por más de que las clases sean en casa los chicos todavía necesitan el cuaderno necesitan la pluma para hacer sus apuntes y más así que hay unas grandes 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 ofertas en útiles en útiles escolares así que si usted no le ha comprado los cuadernitos por ejemplo a los chicos todavía lo puede hacer con grandes promociones acá en Tía bueno y para finalizar solo un par de títulos que nos dejó Omar Ponce para contar a la gente hoy conversamos con él en la mañana en de una Omar nos contó por ejemplo Omar Ponce árbitro de fútbol destacadísimo árbitro de nuestro país hoy instructor en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que ha tenido muchos cursos en Comebol un árbitro que realmente dejó una muy buena imagen en el fútbol ecuatoriano lo más probable le contaba Omar Ponce es que cuando la Liga Pro ya se van a reunir a hablar este tema con los presidentes para hacerlo oficial pero lo que se ha hablado preliminarmente es que en el fútbol ecuatoriano también van a ver los cinco cambios cuando se renue el fútbol en la Liga Pro que algo que lo estábamos conversando ahí es este tema de cuando los jugadores se suenan en la nariz o cuando los jugadores escupen hacia la cancha porque están emitiendo fluidos que aquí particularmente es algo que no se lo va a castigar que hay lugares que han dado la posibilidad que lo castiguen por más de que la International World junto a Mr. Pierluigi y Colina consideraron que no es lo idóneo claro porque hacen recomendaciones más sí recomendación y Pierluigi y Colina dijo que no que él considera que es algo que no hay que tomar en cuenta pero obviamente siempre guardando el respeto con todos los rivales otra cosa es que vean y escupan a un rival en la cara que hay que diferenciar algo por eso escupan por ahí pero después lo que dice José es una agresión eso es otra cosa y que eso también está en reglamento la sanción que deben tener acuérdense acá que hemos tenido ejemplos de jugadores que han sido sancionados fuertemente por eso para finalizar porque ya son la segunda de la tarde en punto y ya se viene el fútbol también así que nos vamos despidiendo esto para el adecuatorio que me pareció que era bueno preguntárselo porque ya los árbitros pueden hablar un poquito más de esto cuando ya están retirados los pueden hablar con un poquito más de tranquilidad partido más difícil para el largo el clásico del astillero el jugador más difícil de dirigir Edwin Tenorio uno de los jugadores más expulsados de nuestro fútbol Edwin Tenorio en el top 3 me parece que está Edwin Tenorio los más expulsados de la historia el entrenador más complicado dijo de una pero le salió naturalmente Pablo Repeto pero si viste pero si viste que le hice acuerdo le hice acuerdo de Caguagliata y dijo ese es el peor si, si, si ojo al dato y me pareció buenísimo porque esto también hay que hablar bueno, también dijo también dijo Almada y que más dijo otro más dijo era complicado y también mencionó otro más que ahorita se me escapa si, a mí también se me escapa bueno y el jugador que más disfrutó ver en la cancha él dirigiendo de los locales al Kitu Díaz y creo que es indudable porque el Kitu Díaz obviamente en los partidos importantes casi siempre se luce el Kitu Díaz y se le olvidó igual después creo que podemos hablar otro día con él porque él puede hacer una lista muchos árbitros a veces ni creo que ni se acuerdan él hablaba de Neymar de Ronaldinho Gaucho de los que dirigió tremendos monstruos también de la historia por supuesto bueno esto para que la gente también esté pendiente ya habrá que también esperar a ver qué dice el Juego Nacional para que los equipos puedan volver formalmente todos los entrenamientos en estos días entre hoy y el viernes entre hoy y el viernes creo que ya puede haber el dictamen debe ser lo más coherente debe ser que sea el viernes a una hora adecuada porque no sea tan apretado y el lunes ya todo el mundo se organiza nos vamos señores un verdadero placer nos estaremos encontrando este próximo día viernes para hacer contantes todas las informaciones del deporte nacional e internacional suerte mañana a Gonzalito Plata que ya tendría minutos con el Sporting Lisboa pásenla bien cuídense mucho chau chau gracias chau 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 Gracias.